Música Música Hoy es un día especial, quince años cumples mi amor, tú mi niña ideal Música Quiero que tú seas muy feliz, las estrellas en el cielo solo brillan para ti Dios contigo me premió, trayendo luz a mi vida, felicidad e ilusión Esta flor, que corté en el jardín, es la prueba de amor, que doy la vida por ti Música Hoy esta noche bella, quiero que sepas, que no eres mi princesa, sino mi reina Ya no eres niña, eres mujer, bella mujer, hermosa ser Zaira, baila feliz este vals, todos los que te queremos, te deseamos felicidad Mira, quien a tu lado está, un ángel está presente y siempre te cuidará Zaira, 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 baila feliz tu vals Música Dios contigo me premió Trayendo luz, trayendo luz a mi vida, felicidad e ilusión Esta flor, que corté en el jardín, es la prueba de amor, que doy la vida por ti Música Hoy esta noche bella, quiero que sepas, que no eres mi princesa, sino mi reina Ya no eres niña, eres mujer, bella mujer, hermosa ser Zaira, baila feliz este vals, todos los que te queremos, te deseamos felicidad Mira, mira, quien a tu lado está, un ángel está presente y siempre te cuidará Zaira, 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 baila feliz tu vals Zaira, 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 baila feliz tu vals Música 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 Música